Hola que tal mi nombre es... Bueno, eso no importa Hoy les enseñare a como usar el encantamiento de R-Type Osea propulsión acuática Del tridente en cualquier parte Porque como saben para que funcione este encantamiento Pues a fuerzas tienes que estar debajo de la lluvia O en contacto con el agua Así que con los comandos que les voy a demostrar Pues podrán estar en cualquier parte Ya sea en el agua, no, en el nether Y podrán utilizar este encantamiento Y bueno, que vamos a necesitar Pues lo de siempre Bloques de comando Y como se consiguen Ponen en el chat Diagonal GIF Arroba A Command Block Le dan enter y listo Ahora van a colocar un bloque Le van a pegar el comando 1 Y este les va a dar un tridente con el nombre R-Type En letras verdes Con este tridente solo va a funcionar el comando Cualquiera que lo tenga Pues tendrá la habilidad de utilizarlo Luego en el chat van a pegar el comando 2 Y le van a dar enter Con este lo que hará es crear un scorebar Que detecte siempre que nos agachemos Luego pondrán también el comando 3 Y este al darle enter Pues va a detectar siempre que utilicemos este encantamiento O volemos Ahora crearán una torre de comandos Justo así Cuidando de que las flechas Apunten a la misma dirección Que en este caso pues tiene que ser hacia arriba En el bloque de comando que está abajo Le pegarán el comando 4 Este comando lo que dice Es que se va a ejecutar Cuando el jugador esté agachado Y tenga en la mano derecha Ojo tiene que ser en la mano derecha No en la izquierda La derecha El tridente Y que además No esté utilizando El scorebar De reptile Que así le puse Es el de volar O sea que no esté afectando La habilidad De propulsión acuática Después de que tengan Estas condiciones Se va a activar el comando De fill Que nos pondrá Un charquito de agua Para que podamos usar El encantamiento En los siguientes bloques Van a poner El comando 5 Y el 6 Se me olvida decirles El primero tiene que estar En repetición Y siempre activo Debe estar de este cuerpo Y en los siguientes Van a estar en cadena Y siempre activo Los dos últimos comandos Lo que van a hacer Es resetear El marcador De los scorebar Para que no se vayan De infinito Y listo Ahora para probarlos Pues es muy fácil Se agachan Verán que se forma Este charquito Como verán Casi no se nota Bueno, sí Pero es mínimo Luego Pues dan click Derecho Y listo ¡Bam! Tienen propulsión acuática Fuera del agua Y saben Ya quería traerles Este comando Desde hace mucho tiempo Pero En mi idea original No era De esta forma el agua Si no yo tenía la idea De que iba a ser Un bloque entero De agua Y si sucedía eso Pues iba a generar Un desparrame de agua Y eso no me agradaba Así que por eso No lo traje Antes Pero descubrí De que puedes ponerle Un cierto nivel Un cierto nivel A la altura del agua Así que por eso Se los traje Ya Ya que lo descubrí Y con estos comandos Pues ya pueden usar El cliente Fuera del agua En el nether En el nether En cualquier parte Y bueno Esto sería todo Hace mucho tiempo Que no les traía Un comando tan sencillo Podría hacerlo Más elaborado Pero Pues ya Creo que Pueden agregarle Ustedes lo que quieran Pero Yo solo quería Mostrarles Esta mecánica Bien Sería todo Si tienen alguna duda Sugerencia O idea Para un próximo video Me lo pueden dejar En los comentarios Bueno Gracias Dale like Suscríbete Si te gustas Y bye